Música 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 Okay Merry Christmas Música At the Count of 3 1 2 ¡Tantaran! 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 ¡Tin nama rito mga kedua! ¡Glielo! ¡In la ¡Christmas ¡Date! ¡Andale! ¡Ay, para bailar! ¡Ay, ahí va a ser yo en pila! ¡Ahí va a ser yo en pila! ¡Much代 plate, maraté! ¡Ay um sin pila! ¡Ay um sin pila! ¡Ok, ¿sino yung nauna? ¡Ok! ¡Ang galing! ¡Kinakaril! Parang napapansin ko sa grupo na to Ito yung mga nagpigay na kung ano'y ma-price eh Sino rin ang nakakuha Sino rin ang nakakuha Oh, palak pa? Sino rin ang nakakuha 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 ¡Suscríbete al canal!